Va sacando la pelota Augusto Batalla Venía del 0 a 0 aquí con Central De la derrota en La Plata Rompe Esa dinámica negativa de resultados Boca en la Superliga Ganando el partido frente a Tigre Sí señor, hacía 3 que no podía ganar Boca Porque antes había empatado 2 a 2 con Racing Tenés razón, y había ganado por última vez contra Colón Acá, ¿no? Almendra la va cambiando Viene la pelota ahora Cortista al medio Gago Cardona Gago Viene Gago, juega para Almendra Almendra la cambió toda para Bufarini Puede ser Bufarini enganchó para la zurda Bufarini al arco, golazo ¡Gol! ¡Gol! De Boca Bufarini Tremendo remate del jockey La clavo arriba en el ángulo con zurda Sacó un remate fortísimo Tremendo Boca en la bombonera Boca 4 Tigre 1 De esto hablábamos también, ¿no? Se lo termina Pasando por la cara Tigre Ese resultado Porque evidentemente hay Muy pocas equivalencias Lindo gol de Bufarini Sí señor Sí señor